Me encanta la música que le ponen así todo de misterio, no como que... ¿Tú que sabes? Ah, no. Parece un obvio. Parece un rotillo volador. Museo para locales y turistas, ¿de dónde es? Pero sí, mira esa banda. Me parece un obvio. Hello, hello, mi gente, mi Pipo Cedanzo. Hola, amigos, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo nos fue este fin de semana? Cuéntenos ustedes, nunca nos cuentan. Vea, uno dice, ¿cómo les fue el fin de semana? Nunca nos dicen, oiga, bacano, me tomo una cerveza, me comí unas enchiladas. Tienes razón, tienes mucha razón, ¿sabes? ¿Sabes qué? Se las voy a poner así. El que en este video abajo nos diga, ¿cómo les fue el fin de semana? Los saludamos. Mañana. Me gusta. Así, fácil y sencillo. Queremos saber de la vida de ustedes. Ustedes nos preguntan mucho de nosotros, nosotros queremos saber de ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo viven? ¿Cómo la pasan el fin de semana? ¿Cómo estamos, babies? Exacto. ¿A qué equipo le van? ¿De qué equipo son contrarios? ¿A qué equipo se le burlan? Cosas así, básicas, ¿no? Ay, sí, sí. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Perdieron? ¿Ganaron? ¿Cómo van? Amigos, entonces, ya con esa intro. ¿Qué ejemplo a nuestro equipo? Ganó. 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 Ganó 1-0. Excelente. Excelente, le ganamos al envidado. Por eso, cosas así. Entonces, ahí, amigos, ya saben. Entonces, volviendo al tema. Volviendo, vamos a escenar un video espectacular, pero antes vamos a darle las gracias a... Vamos a darle las gracias a JJ y a Roque Carlos, nuestros nuevos miembros del canal. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, de verdad. Gracias a ustedes. No saben el apoyo tan grande y tan inmenso que nos están dando en estos momentos. Eso nos hace sentirnos muy contentos. Y, pues, de paso, de una vez a Roque y a JJ les queremos decir que una de las ventajas que tienen de ser miembros del canal es que ustedes pueden escoger qué videos quieren que reaccionemos y esos son los que les vamos a dar, digamos, qué importancia en estos momentos. O prioridad. Sí, prioridad. Reaccionar, ¿no? Claro, sí, o sea, no es que nos digan un canal que es imposible de reaccionar. ¿Qué reacciona, Franco? Lo sentimos. Ni pagando el más premium acá podemos reaccionar a esos. Pero entonces... Pero se les va a dar prioridad a los videos que ustedes nos digan. Entonces, amigos, vamos a hacer un video hoy muy chévere. Si ustedes quieren hacer parte del canal, chicos, ahí Jimmy les va a dejar la descripción aquí abajo ahoritica de cómo pueden ser miembros del canal. Ahí están los diferentes precios por si ustedes de pronto también quieren hacer parte así súper chévere, súper nice de esta compañía. De la familia, mi gente, mi pipa. Ahora sí, volvamos. Ahora sí, amigos. Entonces, ya que estamos de vuelta, vamos a reaccionar a cuatro parques de primer mundo en México. Ay, sí, eso nos lo recomendaron en la tica que hicimos. Aquí les dejamos. ¿El en vivo? No, mi amor. En el de los cinco parques que hicimos. Ah, sí, señora. Alguien ahí nos escribió, oiga, ¿por qué no reaccionan a los mega parques que hay de primer mundo que están en México? Entonces, pues bueno. Entonces, ya haciendo eso, entonces les dejamos el de los cinco parques de diversiones más grandes de México, más importantes de México. Ahora vienen los parques, mega parques de México. Entonces, sin más ni más, y sin menos, sin menos, ¿cierto? Porque si hay más, hay menos. Pero, oye, entonces, obvio. Vamos a comenzar, pero paramos por aquí la pantalla para que podamos ver bien. Todo aquí vamos haciéndolo así, o sea, va fluyendo. Así, la cosa va. Entonces, han solido tus palabras. Pero, ponla de cero. ¡Go! Cuatro mega parques de primer mundo en México. Si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete para que formes parte de esta... Es que no se viene conociendo a México. ...donde publicamos las mejores noticias del crecimiento y desarrollo de México. Y no has comido chile. Y no has comido chile. Más de lo que me comí el sábado. México es un país emergente en vías de desarrollo, por lo que cada vez hay más construcciones en diferentes estados. Asimismo, se necesitan áreas recreativas para sus ciudadanos y el turismo que visitan esos lugares. Cuatro mega parques en México. Top cuatro. ¿Dónde queda esa veneno de los globos? Sí, pero está genial. Número cuatro. El municipio de San Pedro, que encabeza Mauricio Fernández, proyecta un mega parque que pueda ser considerado como el más grande de la metrópoli, luego de... El Monterrey. Con una inversión de 250 millones de pesos, el municipio de San Pedro anunció ante vecinos la construcción del parque central que estará ubicado en la colonia Fuentes del Valle. El proyecto incluye ideas que los propios vecinos del parque propusieron mediante un proceso de planeación, donde se construirá y se cuidará en todo momento la accesibilidad y el cuidado al medio ambiente de la zona. Entre lo más innovador será un lago de 3.000 metros cuadrados, con 8.3 kilómetros de andadores, así como 5.4 kilómetros de estructura peatonal interna. Asimismo, área para niños de 2.000 metros cuadrados, un área para mascotas y plazas de estar para adultos mayores. También tendrá área de la junta de vecinos, zona de anfiteatro, plataforma de usos múltiples, pista de tartán de 1.3 kilómetros y ciclopista de 1.4 kilómetros, así como canchas de juego infantil. Otros atractivos serán el saneamiento del arroyo, el capitán respetando su cauce, preservación de especies y plantación de 80 árboles, además de aspectos paisajistas, andador por el arroyo, plazas temáticas y módulos de servicio. La construcción estará lista para diciembre del 2020. ¿Ya? ¿Ya existe o no existe? Que en amigos nos escriban ahí. ¿Y si está? Quiero verlo. Que nos manden fotos. ¡Sí! Las 10 hectáreas del terreno del penal del Topo Chico serán convertidas en un megaparque donde estará ubicado el archivo histórico del estado. ¿De acuerdo? Durante la primera etapa del plan, se plantea reformar el edificio central del penal, conocido por su diseño arquitectónico como el asterisco, para instalar el archivo histórico del estado, el cual contará con área de lectura. El espacio donde fueron encerrados los delincuentes más peligrosos de Nuevo León, se proyecta convertirlo en un área recreativa para las familias regiomontanas. Se construirá un parque intergeneracional con grandes áreas verdes, museos, explanadas de arte, áreas deportivas, múltiples zonas de juegos para niños y adultos e infraestructura inclusiva para la educación. Además, se proyecta armonizar el parque con diversos árboles multicolores y algunas fuentes interactivas, de acuerdo con el plan elaborado por el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, FidePROES, del gobierno estatal. Oye, pero según las maquetas y los planos, eso va a quedar muy bonito. Sí, claro, es poderosísimo. ¿No dijeron para cuándo? No. Y ese todavía falta, porque ¿te acuerdas que corresionamos no sé quién que estuvo allá y todavía estaba...? Y todavía está así, está crudo esa mañana. Mira eso. Uf, pero eso sí está brutal. ¿Dónde va a quedar ese? Es el Miraparkes, es que ya existe. Me encanta la música que le pone así toda misteriosa, como que... Tanto que salga un... Ah, no. Parece un obvio. Parece un rotillo volador. Museo para Locales y Turistas, ¿de dónde es? Pero sí, mira esa vaina. Me parece una obvia. Un museo que se conecta con Mazatlán. Uy, pero está muy poderoso, mira esa vaina. ¿Ya está? ¿No está? Quiero saber. A más que tiene que verla yo, porque en México hay mucha información de que hay. De avistamiento. De avistamiento de hombres. De hombres, eso es cierto. ¿Cierto? Pero mira esa vaina tan impresionante. El proyecto del Parque Central de Mazatlán se encuentra al sur poniente de la ciudad, a un costado del malecón. El Parque Central representa la oportunidad de otorgarle a los habitantes de la ciudad un espacio abierto educativo, recreativo, cultural y deportivo de calidad con andadores, ciclovías, vialidad vehicular, áreas de picnic, áreas de descanso, juegos infantiles y jardines para fiestas, áreas para adultos mayores, áreas de fall truck, área de conciertos, estanques, areneros, canchas de fútbol, voleibol y basquetbol, ski park, edificio para talleres, comercio, restaurantes, sanitarios y oficina de administración. El Parque Central también será la casa del Museo de Mazatlán y el Acuario del Mar de Cortés. Con este proyecto, Mazatlán se posicionará como un destino turístico de alto nivel. Además, el diseño de paisaje busca rescatar su vocación ecológica de humedal. El parque se conceptualizó como un elemento conector entre el área urbana del este y oeste a través de la creación de recorridos en forma de arco que crearán un gran número de accesos hacia el parque. El emplazamiento de dichos arcos responde a la ubicación de la vegetación para envolverla dentro de ellos y conservarla. Sin duda alguna, este será un megaparque que detonará el turismo en el puerto de Mazatlán. Uy, no, eso se ve demasiado brutal. ¿Para cuándo? Quiero saber. De verdad, se ve demasiado brutal. Imagínense no poder estar allá en ese domingo. Platillo volador no identificado. Objeto volador. Objeto volador, eso te iba a decir. Mira este, mi amor. ¿Es el que dicen que es el vidanta? O no sé. No sé, pero esa música ya me tiene toda. Es el vidanta. Si no estoy mal, es el vidanta. Es el parque así como más... T-Parks es el megaparque temático que se construye en Nuevo Vallarta, Nayarit, el cual será uno de los parques más grandes a nivel mundial. Una vez completado, T-Parks permitirá a los visitantes de todas partes experimentar una serie de maravillas inmersivas. Comienza con atracciones nunca antes vistas y aventuras experimentales innovadoras, todas planeadas, diseñadas y ejecutadas por los expertos más destacados y venerados en el campo. Para dar vida a estos parques infantiles surrealistas y espléndidos, Vidanta ha aprovechado los mejores talentos detrás de algunos de los parques y atracciones innovadoras más concurridas del mundo. T-Parks es uno de los proyectos de entretenimiento más grandes a nivel mundial. Son pocos los países que se pueden dar el lujo de construir un parque de estas dimensiones. T-Parks será tres veces más grande que el Parque Magic Kingdom en Orlando, Florida. Se dice que este parque está catalogado como uno de los mejores en el mundo. El proyecto de T-Parks es de una magnitud enorme. En total son cuatro megaparques los que se construyen. ¿Para qué? Pero ese es impresionante, pero ese proyecto tiene retrasos, cuando yo se tiene retrasos el proyecto. O sea, como que no va tan fluido. ¿Dónde lo viste? Por ahí he visto, leído. Oiga, qué bonito. Ese Vidanta se ve, bueno, el de Parks. Pero no, el de Mazatlán. Sí. Está muy bien. Y es que ese platillo ahí. Déjame decirte que cuando esté, de verdad sería muy bacana más porque tiene todo. ¿Qué pasó? Sí. Tiene de todo. Tiene... Sigue, sigue. Aquí puede pasar cualquier cosa. Hasta el protudo se cae de la silla. Sería una locura. Seguimos, seguimos. No ha pasado nada. Entonces, imagínate, ese es el de Mazatlán. Cuando esté ya hecho. O ya, ¿cómo va la vaina? Porque es que debe ser una vaina de una locura porque incluso adentro va a tener un acuario mega gigante. Esa, ¿para qué? Me pareció brutal. De verdad. Y además que es en forma de platillo así va a quedar muy imponente. Además porque sí se ve que va a quedar. Esa es la palabra, imponente. Es impresionante. Algo nunca antes visto. La verdad que se ve un platillo a la hora ahí. La verdad me encantó. El de Vidanta si no tenías ni idea, pues tú fuiste el que ya tenías conocimiento. Pero eso es de los parques supuestamente que va a quedar. A ver si no estoy mal que lo van a hacer en Cancún. Es este parque. Así súper mega mítico. Pero toca conocer y qué ha pasado con eso. Sí, entonces no sé. Amigos, gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros. Y nada, recuerden ahí. Miles de videos ahí para que si no los han visto vayan y los miren. Y nada, estamos hablando. Se les quieren un montonazo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.